de pie, que acaricua para el Evangelio, Santo Evangelio, San Mateo, para el capítulo 11, su versículo 20 a 24, gloria a ti Señor, por la señal, la Santa Cruz, libre Señor nuestro enemigo, Dios nuestro, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. 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 y 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 Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios, gloria a ti, Dios. ¿es lo que hemos dicho? ¿es lo que has dicho con Dios o no? ¿es lo que ha dicho? pero si nos ha dicho que a Dios es una milagra para la vida es una milagra para la vida y así nos ha dicho que está aquí que nos ha dicho para siempre hermanos ¿Qué es eso? ¿Por qué no vieron a él? Cuando nos ayudan a la fecha a menor, en este momento nos dicen dios oh señor, porque ellos son, porque ellos son han habido que el Señor lo que nos ayudan a la muerte sin él. Cuando los recorreran un saludo, al éxito a alguien gloriosa, para siempre hermanos 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios Cristo, qué lindo, qué hermoso, qué maravilloso Y por esta palabra La verdad, la verdad, no le pica, no le pica Hola Atorik Yo no le pica. la iglesia de wala de la iglesia y el abismo de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Solo el pecho de los que presento es de los padres que говорят en el Departamento del Estado de la iglesia, desde que el abismo de la iglesia de la iglesia, y más de lugar de igualdad es el pecho. Cuando el abismo era en el atento, ¿Cuánto salió por todos? Mil doscientos cincuenta Y por eso la palabra El rey es el rey Y por eso la palabra El rey es el rey Número 21 El rey es el rey 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 y luego es para tiro para si amén hermanos no 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 tiro si si ma milagre o si ta milagre si banch kawatch si banch kiwatch y re en si ni ma ta gui ca y por eso para si don si am kaiag lor chere senyor hermanos y por eso hermanos kawatch kawdo lo ok e war y milagre na kawiltak kawir petak kawiltak kawik chen kawik par si awet am kuk luchabal de katat kukwak kukuk kawatch kawir 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 bendisyon hermanos sik kawir hermanos kawkat salal kamik todavia nsana kach avelatak kasaj kush lerman san sarik kaiag cha ap his kilar hermanos san rinupams kat ayo yik kopan hermanos san kashan urman sik kawir salm jicky lani kat dat ayo kat ad kons kristi yos m koune kukk ii kak yao lak ham kus la x rase yik kukhan nsana kua kuj ii Es muy bonito cuando hermanos ¡Oh, que te la real, y te la real! Si, pues no te la reales, ¡Hasta la realesía! ¡No te la realesía! ¡No te la realesía! ¡No! ¡No te la realesía! Por eso la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra es la verdad. ¡Para aquí! ¡Vamos a nuestra humana! ¡No te las reales! No, no, no. 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 Porque es una bendición, porque es un regal de Dios, porque es un milagre de Dios. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Por eso hay que seguir adelante, orando, buscando más poder. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Primero amarás a Dios sobre todas las cosas. Primero amarás a Dios sobre todas las cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 下來, no, 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 no. Gracias.